No puedo volver ahí. ¿Puedo ayudarlo con algo, señor? Adley. Edgar Adley. Y no, no lo creo. Condenado Milo y sus ideas locas. ¿Milo? Era mi amigo. Vino a mí hace unos días con un plan brillante para ganar galeones fáciles. Lo único que debía hacer era seguirlo al bosque prohibido. Debía saber que quería conseguir veneno de una acromántula viva. Oh, pobre Milo. No merecía morir así. Parece que Milo sabía exactamente en qué se estaba metiendo. Y también arriesgó su vida. No, no. Milo no lo habría pensado así. No era un mago malo. Solo a veces demasiado confiado. No puedo pensar en eso. El cuerpo de Milo sigue en esa cueva con la fugitiva. ¿La fugitiva? Ah, es el nombre que Milo le puso a la acromántula. Le gustaba el drama. De hecho, mientras moría, Milo me rogó que tomara su reloj de bolsillo, reliquia familiar. Para que su hija tuviera algo para recordarlo. Pero yo... huí. ¿Por qué alguien arriesgaría su vida por el veneno de una araña? Como ingrediente para pociones, el veneno de acromántula es muy valioso. En gran medida es porque, tal como lo demostró Milo, es imposible conseguirlo de una acromántula viva. Si tengo tiempo, puedo intentar recoger el reloj familiar, señor Adli. No puedes ir a la cueva de esa acromántula. ¿Te matará? Por favor, olvida lo que dije. Grifidora fue el mejor duelista de la historia. La cueva debe de estar en algún lugar de este laberinto. Me pregunto, ¿cómo es ello? ¡Incendio! ¡Distingué! ¡Incendio! ¡Con frigo! ¡Con frigo! ¡Glaseous! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Protejo! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Gonfringo! ¡Incendio! Esta podría ser la cueva de acuamágenes que nuestro brazo mande. Así que esta es la infame fugitiva. ¡En fin! ¡Rotero! ¡Glazio! ¡Incendio! ¡Difinco! ¡Compringo! ¡Incendio! ¡Glazio! ¡Compringo! ¡Protego! ¡Difinco! ¡Glazio! ¡Glazio! ¡Incendio! ¡Con frigo! ¡Flazio! ¡Incendio! ¡Rumpego! ¡Con frigo! ¡Difínio! ¡Incendio! ¡Flazio! ¡Difínio! ¡Flazio! ¡Incendio! ¡Con frigo! ¡Flazio! ¡Ahora que eso está resuelto, tengo que encontrar la reliquia para la hija de Mayro! ¡Flazio! ¡Incendio! ¡Criaturas asquerosas! ¡Incendio! ¡Con frigo! Tengo que llevarle esta reliquia al señor Adley. ¡A no! ¡Hasta nací! ¡A no! ¡Aw, te ves terrible! Supongo que decidiste no entrar a la Cueva de la Fugitiva, ¿eh? Señor Adley, recuperé el reloj de bolsillo del cuerpo de Milo. ¡Por las barbas de Merlin! ¿Cómo? De hecho, no quiero saberlo. No quiero volver a pensar en esa acromántula. Gracias. Muchas gracias. Fue muy difícil recuperar esto. ¿No debería recibir una recompensa por la molestia? Yo, claro que te pagaré. Con gusto. No tengo mucho dinero. Ya prometí pagar por todos los útiles que necesitará algún día la hija de Milo cuando vaya a Hogwarts. En ese caso, está bien. Aquí está el reloj. Ah, gracias. Sé que a la hija de Milo le alegrará tener esto. Debería irme ahora. Gracias. Milo puede descansar en paz ya que sus deseos han sido cumplidos. Y su hija tiene algo para recordarlo.